Más textos disponibles en Simba. 2. I. Los seres que con este nombre se designan vulgarmente en Santander tienen más de 6 años y no pasan de 12. Andan en bandadas, como los gorriones, y, como estos, son dañinos y objeto de general antipatia. Usan un remendado pantalón de indefinible género, una camisa que siempre es vieja, y a las veces blusa, nada de zapatos y muy poco de gorra. Son alumnos de la escuela de balde, y aunque concurren a ella dos o, a lo sumo, tres veces al mes, llevan siempre al costado, y pendiente de un hiladillo azul, una cartera o bolsa de lienzo manchada de tinta, que contiene un amigo de los niños, una pluma reseca y abierta de puntos, un pliego de papel rayado para planas de segunda o, cuando más, de cuarta, la mitad de ellas en blanco y la otra mitad escritas, todas estas corregidas por el maestro con la calificación de pésimo, entre unas cuantas crucecitas que significan otros tantos palmetazos ya cobrados. Y, por último, un cuaderno, de hechura casera, para cuentas, con forro de papel de estraza. El destino de estas criaturas es vivir al aire libre, fijarse en todo cuanto ven, atropellar lo más respetable, atravesarse donde más estorban. Hacer, en fin, todo lo contrario de lo que conviene a los demás. Empiezan sus proezas al amanecer, porque es de advertir que los angelitos madrugan tanto como el sol. Revuelven los basureros, y son objeto de su predilección los recortes de papel y de telas de color, los pedazos de cuerda, cacerolas de leiton y todo objeto sonoro, y las ratas. Las ratas. Un hallazgo de esta clase es una ganga para ellos, cogerlas vivas, la mayor de sus satisfacciones. Los recortes de color les sirven de papel, moneda, juegan con ellos al pinto, blanco, y el que gana 10 o 12 pedazos sabe que tiene un cuarto seguro en cuanto lo saca a la plaza, es decir, en cuanto propone su venta a cualquier camarada. Las cuerdas le son indispensables, a un chico de. 3. La calle nunca le falta algo que amarrar, y, en último caso, se hace con ellas un latigo que siempre es de gran utilidad en sus manos. Las cacerolas de leiton sirven para hacer ruido empujándolas con el pie de calle en calle, o para colgar celas del rabo al primer perro que se halle durmiendo al sol. Las ratas muertas, atadas a una cuerda, son de lo mejorcito para dar sustos a los transeúntes, echándoselas, a la descuidada, entre los pies. Metérselas en la cesta a la fregona que vuelve de la compra, es para los granujas un lance de primer orden. Encajárselas en la pechera de la camisola a un niño decente y vestidito a la moda, es poner una pica en Flandes, y si la pobre criatura se accidenta de susto, muchísimo mejor. Con las ratas vivas tienen mayor efecto estas hazañas, porque las sorpresas son mayores. Pero no es por esto solo por lo que los chicos prefieren a las ratas muertas las vivas. A una de estas, después de haber recorrido con ella las calles y los mercados, se la lleva al muelle, se la hace nadar a todo lo largo de él en las aguas de la bahía. Y cuando está hinchada como una pelota y sin fuerzas para nadar, se la conduce a una plazuela, y allí, colgada por el rabo, se la asa viva, se ven los gestos que hace cuando le llega el fuego a los hocicos, como se le contrae la piel. Como sube la llama a medida que gotea sobre los tizones la grasa de la víctima, y se observa minuciosamente como van siendo cada vez más débiles y tardios sus desesperados quejidos de dolor. Esta satisfacción no puede proporcionársela a los tiranuelos una rata muerta. A las horas de entrar en la escuela huyen de su puerta como el diablo de la cruz, y se desparraman por las calles para no llamar la atención de la policía. Rondan los almacenes del comercio y recogen el azúcar derramado sobre las losas, o lo extraen con una astilla por las hendiduras de las cajas. Ayudan algunas misas en San Francisco y se pirran por las recortaduras de la sacristía. Se disputan la campanilla para acompañar al viatico por las calles, y ufan, es decir, trincan. Más claro, roban las lágrimas de los blandones. Acuden a todos los bautizos, y acorralan, persiguen e insultan, llamándole pelón por las calles, al padrino que no les tira al robo algunos puñados de monedas. Se introducen en las cuadras de los mesones de Santa Clara, y arrancan a los machos las cerdas de la cola para hacer aparejos de pescar. En la plaza de la verdura afanan, al paso, huevos y castañas, y 4. Encaramandose unos sobre otros, despegan los carteles impresos de las esquinas. Se fijan en toda persona que se cae en la calle, o que revelen su fisonomia o en su actitud ser víctima de algún suceso extraordinario. La rodean, la siguen, la abochornan con su escandalosa curiosidad. Y si los reprende, la silban, y si es muy tímida por naturaleza, la vuelven loca. Ellos se encargan, aullando de placer, de ejecutar a todos los perros que lleguen al muelle condenados a morir ahogados. Los arrojan al agua junto a la capitaña del puerto, y los conducen a pedradas hasta el merlon, si la infeliz víctima no expira, como suele suceder, a medio camino. A los angelitos les parece demasiado sencillo, para acabar con un perro, el conocido sistema de echarle al agua con un canto al pescuezo. En los portales de la vecindad juegan a la pelota a dos paredes, y hacen de ésta su libro de memorias. En ellas escriben todas sus grandes impresiones del día, es decir, los nuevos motes de sus amigos, lo más grave que a éstos les haya ocurrido recientemente, y algunas otras menudencias que a mí no me es lícito copiar aquí. También retratan, a su modo, a los policías más populares de la ciudad, añadiendo a la efigie observaciones curiosas, y hasta pretenden reproducir las escenas que más les hayan admirado en el teatro o en el circo. Por no perder tiempo, cuando, consumada una fechoria, se trasladan, para emprender otra, a distinto punto de la ciudad, mientras andan y discuten van rayando con yeso los tableros de las tiendas, abriendo las puertas que están cerradas y tocando marchas en los cristales de los escaparates. Si hay lodo en las calles, es de rigor que borren con el cuanto letrero o muestra, recién pintados, jalan al paso. Es de su incumbencia exclusiva aclimatar los juegos nuevos y conservar el orden de sucesión establecido para los viejos. Ocho días antes de Semana Santa recorren las calles formados en pelotones imponentes y batiendo, con entusiasmo feroz, masos y carracas, cuyo estrepito aturde al vecindario. El domingo de ramos transforman la población en un bosque ambulante de laureles. Montan sobre un ramo al camarada que juzguen más a propósito para el caso, y, conduciéndole a hombros, cantan todos a coro. 5. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el que viene, aquí viene el Salvador. El día de la Candelaria recorren las calles en igual forma, pero llevan Romero en lugar de Laurel, y en vez del romance del día de Ramos, cantan con la misma música de éste. Cuando la Candelora llora el invierno bota afora, cuando se ríe ésta por venir. Aman con delirio los precipicios y las grandes alturas, y no pudiendo, por falta de permiso, montarse sobre la torre de la catedral, se columpian en las cadenas del wharf del Merlon y se encaraman en las pilas de madera del muelle de Maliaño. Oseen, como los monos, el instinto de la imitación, y remedan en las calles lo que han visto hacer en la plaza de toros a los acrobatas, a los osos o a cuchares. Merece citarse un ejemplo a este propósito. Cuando se inauguró el ferrocarril de Santander a Barsena, recuerdo haber visto a estos chicos jugar a los trenes, imitándolos con una precisión pasmosa. Colocabanse diez o doce de ellos en fila, apoyadas la cabeza y las manos de los de atrás en las espaldas de los de adelante. El que formaba el primero hacia de locomotora, y tenía la habilidad de imitar maravillosamente los silbidos y resoplidos de esta máquina. El segundo hacia de maquinista. Diferentes portales, señalados de antemano en la calle en que se jugaba, eran otras tantas estaciones. Formado el tren, el chico maquinista levantaba la gorra del chico, locomotora, el cual, como si realmente tuviera una válvula destapada, comenzaba a pitar que se las pelaba, y pitando continuaba hasta que la gorra calla otra vez sobre su cabeza, siendo de advertir que había tal relación entre la voluntad del maquinista y la suya, que los pitidos seguían los movimientos de la gorra con la misma precisión que siguen a los de la mano de un maquinista verdadero los del silbato de la máquina que guía. Después de este. Seis. Requisito, el tren se ponía en marcha poco a poco, y a vuelta de muchos resoplidos, paraba en cada estación, previos los pitidos de rubrica, y con el mismo ceremonial tornaba a la estación en que se había formado. Tienen una afición, que raya en locura, a los espectáculos públicos, a los volatines especialmente. Los toros les gustarían mucho más. Pero como son muy caros y se ejerce a las entradas de la plaza una vigilancia de todos los diablos, no se atreven a pensar en colarse, de mogollón. Cuando se acercan las corridas y ha llegado el ganado, se van todas las tardes a verle a los prados de la albiricia. Le acompañan al abrevadero al lado de los pastores, averiguan el nombre de estos, saben cuáles son los toros de cada corrida, y a la cuarta o quinta visita, andan por el prado a media vara de los bichos. Indagan en que fonda o posada paran los toreros, rondan su habitación, cuando la conocen, y mirando a las ventanas por si se asoman los, para ellos, heroes entre todos los heroes sabidos y por haber, se pasan horas enteras. A la de la corrida se van al arrastradero, y allí, metidos hasta las rodillas en un charco de sangre, pugnan y sudan el kilo por arrancar a los toros y caballos que salen arrastrados de la plaza, una banderilla del morrillo o media docena de cerdas de la cola. Menos aún, por tocar con los pies la cabeza de estos animales, por ver un poquitín el interior de la plaza en el momento en que salen o entran las engalanadas mulas, cuya suerte envidian. Se los halla infaliblemente junto al despacho de billetes del teatro, y piden a cuántas personas se acercan a tomar localidad, dos cuartos que les faltan siempre para completar el valor de una entrada. Los que con este recurso la adquieren, un poco tarde siempre, llegan a la cazuela pidiendo plaza a todo el mundo y pisando muy recio. Ya sentados, se mueven más que las ardillas, porque todo les llama la atención. La frase más insignificante en boca del gracioso les hace reír a carcajadas, y piden con estrepito que se repita. Cuando oyen aplaudir a los demás, ellos silban como cien huracanes, no porque desaprueben los aplausos, sino porque el silbido es la gran expresión de su entusiasmo, lo mismo en el teatro que en la plaza. Saborean con delicia todas las situaciones de un melodrama, género por el que se pelan, y tal les abstrae el gozo, que se olvidan del lugar en que se hallan y del público que los rodea. Solo les escuece el deseo de saber si tal camarada, que es algo distraído, está, como ellos, bien al tanto de lo que pasa en el escenario. El tal camarada suele distar de ellos todo el diámetro de la cazuela. Más para que les dio Dios una voz extensa y penetrante. Aprovechan, pues, una situación en que se oiría. 7. Volar una mosca en el teatro, y entablan a grito pelado un diálogo como el siguiente. ¡Ay que Dios! Rajuca. ¡Q-u-u-e-e-e! ¡Miale, miale! Ese que arrastra a la dama. Que casuya tiene, ¿eh? ¿Sabes quién es? El marido de la marquesa que salió en Denantes. ¡Pia! El que hizo la otra noche de general y luego le llevaron a la horca. Si aquel era más gordo. Como no fuera. Si lo sabré yo, le he visto más veces al balcón. Vive en casa de Chiripa, que tiene su padre posada de comediantes. ¡Buena va la comedia, eh! De mí, Flor. ¿Tienes algo de pan? No, presevias. Arria un par de ellas. Enabajándose el telón. Son, por lo general, poco aficionados a la mar. Prefieren hacer sus correrias por las alamedas o por el campo. En primavera y en verano, para acechar nidos, pescar grillos o robar huertas. En invierno, para cazar con liga pardillos y jilgueros. He dicho que no son aficionados a la mar estos diablejos, y debo añadir la razón. En la mar y en el terreno que le pertenece, no hay más cheche que el raquero, con el cual no pueden competir. Este, de quien no trato ahora porque ya he tenido el honor de dedicarle algunas páginas en mis escenas montañesas. 8. Tiene menos ingenio, menos travesura que ellos. Pero, en cambio, tiene más entraña, y una correa, que ni las de un toro de colmenar. Se pasa un par de meses en la carcel y se duerme todo un invierno sobre las duras y humedas losas del muelle sin exhalar una queja ni coger un constipado. Y sobre todo, acomete el solo la empresa raquera más difícil y arriesgada, y antes deja en ella los dientes que la presa. Los chicos de la calle, saben muy bien que el más templado de todos ellos, su jefe como si dijéramos, el famoso coneja, a quien conozco mucho, las mayores pruebas por qué ha pasado, sin llorar, han sido dormir dos noches, no consecutivas, bajo las maderas de cañadio, y permanecer diez horas en el cuarto de los perros. ¿Y qué proezas ha hecho él solo? Poco más de nada. Entrar en una huerta de cajo, torcer el pescuezo a un pollo y robar dos docenas de manzanas. Para eso le guipo el amo, dejo el pollo y las manzanas para hacer menor su responsabilidad. Y, llorando de susto, volvió a saltar las tapias sin llevarse consigo una mala camuesa. Debe, pues, quedar consignado. 1. Que estos chicos, tan osados y dañinos en pandilla, uno a uno son inofensivos borregos. 2. Que nada les intimidan y les detienen sus incesantes campañas más que los raqueros del muelle, que son indomesticables e irresistibles por naturaleza y por educación. 9. 2. He apuntado algunos de los rasgos característicos de la vida malhechora de mis personajes, omitiendo a otros, porque, sobre ser de la naturaleza de los referidos, son tantos que no cabrean en un libro. Debo ahora cambiar el cuadro de faz y presentársele al lector por la del martirio. Y abrigo la esperanza de que de este modo concluirá por compadecer de todo corazón, como las compadezco yo, a esas pobres criaturas. 10. Persiguelas implacable a todas partes la vara del polizonte. Estos hombres, insensibles a cuanto les rodea, solo dan señales de actividad y de inefable regocijo cuando se trata de dejar su junco flexible marcado en las nalgas de los revoltosos chicos. Cuando estos juegan a la pelota o a la birla, tienen un par de sentinelas de vista que a cada paso les interrumpen la diversión con el grito alarmante de agua, señal infalible de que la policía se acerca. Otras veces, en medio de la escena más deliciosa, se les aparece una mujer descalza y mal ataviada, por lo común encinta, es la madre de uno de ellos. Coge a su hijo por donde le alcanza, y así le arrastra, administrándole de vez en cuando injurias y puntapies, hasta la escuela. Abre la puerta, llama al maestro y le hace entrega del objeto con estas palabras. Ahí está, matemele usted. El pedagogo administra a buena cuenta un par de bofetones al chico, y más tarde cumplen el casi todo el mandato de su madre. Ellos son los primeros arrojados a la calle, sin formación de proceso, cuando hay alboroto en algún espectáculo público, los que llevan los coscorrones del perrero en las funciones de la catedral y los únicos a quienes se niega la entrada en ella. 10. La mayor parte de los días no comen, bien porque han llegado tarde a casa, o porque no se han atrevido a acercarse a ella temiendo un castigo bárbaro por el siete que se hicieron en la blusa o en los pantalones, jugando, con sus camaradas. Es decir, por el único de sus pecados digno de perdón. En las fuentes públicas se les niega por las fregonas el derecho de beber un trago de agua en el caño, cuando a él se acercan sedientos y fatigados. Lo que en los niños, decentes, se castiga en la calle con una reprensión ligerísima. Les cuesta a ellos un par de puntapies o un trancazo, y todo el mundo se cree con el derecho de tirarles con una banqueta, de romperles un brazo o de abrirles la cabeza. De matarlos, si es preciso. La prensa local los denuncia a todas horas a las iras de la autoridad, y los llama granujas, pilletes, canalla y otros primores por el estilo, y pide para ellos sus riagazos, encierro y hasta banderillas de fuego. El 95% de los chicos atropellados por carros y caballerías, y de los ahogados en verano en las higueras o San Martín, pertenecen al grupo de los de este cuadro. De ellos son los que en el crudo invierno, arrojados de casa donde no se los compadece porque no se los ama, tiritan de frío desnudos y descalzos, y sufren, acurrucados en el quicio de una puerta, los vigores de una fiebre. Todos ellos, al tornar de noche a sus hogares, tras un día de inquietudes y fatigas, tal vez heridos y, de fijo, mal alimentados, saben, por una cruel experiencia, que les espera, después de muchos golpes y maldiciones, un duro pedazo de pan para acallar el hambre y un no muy blando jergón para reposo del cuerpo. Ellos son, en fin, desventurados. Los que nunca han sabido cuánto consuelan y purifican el alma la dulce y sabia tutela de un padre y los besos, las oraciones y los cuidados de una madre cariñosa. 11. 3. Estas criaturas, cuya viveza, cuya osadia, cuyo ingenio precoz harían esperar a cualquiera algo, muy bueno o muy malo, pero algo extraordinario para cuando fueran hombres, tienen, sin embargo, el fin más vulgar, prosaico y triste que imaginarse pueda. A los 13 años de edad están todos aprendiendo mal un oficio. A los 16 se emancipan de la tutela paterna, es decir, fuman, botan y beben delante de su padre y le niegan el derecho de castigarlos y hasta el de reprenderlos. A los 20 unos pocos van, por la suerte, al servicio de las armas. Otros pocos, muy pocos, empiezan a ser industriales aplicados y virtuosos, pero vulgares, y casi todos los restantes se casan. A los 25 años tienen estos 6 hijos, poca salud, mucha miseria y bastantes vicios. A los 30 representan 55, tienen 4 hijos más, muchísima aversión al trabajo, ninguna paz en casa y la mitad de la prole vagando, como ellos vagaron, por las calles de la población. Desde esta edad hasta la de los 60 años, distribuyalos el lector a su gusto entre las garras del hambre, el hospital, la carcel y el cementerio. 12. José María de Pereda. José María de Pereda y Sánchez Porro a Polanco, 6 de febrero de 1833, Santander, 1 de marzo de 1906, fue un novelista español del periodo realista, autor de celebres novelas de costumbres. También fue político, afiliado al carlismo. Sus obras más conocidas son Peñas Arriba, de Talpalo Talastilla, La Puchera y, especialmente, Sotileza, que le dieron gran reconocimiento, lo cual dio lugar a que ya en 1872 fuese correspondiente de la real. 13. Academia Española. Fue realista y costumbrista, próximo al romanticismo y naturalismo. Fue descrito, así como todo lo relacionado con él, como perediano. Muchas de sus obras son de carácter autobiográfico. Su corriente literaria más habitual era el realismo, al igual que su contexto histórico. Rechazó las novedades del mundo moderno y ha pasado a la historia por ser uno de los maestros del costumbrismo y de la novela regional, pero supo trascender lo anecdótico para dotar a su obra de un cuidado y un vigor que traspasa el mero regionalismo y lo hizo con una forma moderna de gran valor literario. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 18. 18.